Mínteme No me dejes morir Mínteme, no sigamos así Mínteme, porque el tiempo ha pasado Me falta el aire si tú no estás Esta noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Mínteme acerca del amor Que por mí siente tu corazón Mínteme Dime que tu vida sin mí no existe Y jamás me dejarás solo en triste Mínteme, porque el destino lo quiso así Mínteme Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti Esa noche no me dejes solo Y quédate a mi lado con mentiras Mínteme Mínteme acerca del amor Mínteme Que por mí siente tu corazón Mínteme 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 Gracias por ver el video.